Y la mayor parte de mi vida, me gradué del Colegio Universitario de Rehabilitación desde hace bastante tiempo, en el 81, y inmediatamente fui a Alemania a trabajar. Trabajé año y medio en Alemania y como al medio año me enteré que había un curso de drenaje infático bien exigente porque era estar internado un mes entero, teoría y práctico mañana y tarde como para aprender una técnica que para mí era completamente nuevo porque yo lo que conocía era todos los masajes un poquito más fuertes. Hasta ese entonces había hecho lo que hacemos todos, tratar de drenar el tejido como se pueda como para mejorar el edema a una persona y está bien, funciona, pero obviamente no estás entrenando las vías linfáticas a retomar su trabajo que ellos deberían hacer solos, pero no debería estar dependiendo de nosotros. Cuando fui a hacer el drenaje infático a mí me cambió la vida de fisioterapeuta porque me dijeron todas las aplicaciones que tenía. Por ejemplo, estás a postoperado, lo primero que necesitas es un drenaje infático. Te caíste en un campo de fútbol, lo primero que necesitas es un drenaje infático. Estás embarazada, estás en el séptimo mes de embarazo y empiezan a empezar los edemas de manos y pies, drenaje infático. Tiene tantas aplicaciones también para los órganos internos, para mejorar las defensas porque activa los glóbulos blancos. Es un campo tan, tan, tan amplio que eso es una de las únicas técnicas que nunca dejé, a pesar de que después de 15 años de ser fisioterapeuta estudié osteopatía, que tuvo un nuevo vuelco en mi vida porque ahí sí es verdad que para mí fue algo así como que aprender sobre quiropraxia, craniosacro, miofascial, visceral. Me abrió un mundo del microcosmo del ser humano. Pero en cuanto a la fisioterapia, de verdad fue un antes y después. Para mí fue, es una de las pocas técnicas que aún conservo después de tantos años de trabajar, inclusive habiendo estudiado la osteopatía, que yo la sigo utilizando, la sigo enseñando y me siguen cantando todos los días y me parece, cuando ya no hay nada que hacer, drenaje linfático ayuda. Aunque sea para relajar, aunque sea paliativo, por ejemplo, problemas renales, que ya en realidad siempre te vas a edematizar otra vez, pero no importa. Es importante mantener lo más que sea la salud mental, física y emocional del paciente. Y aunque sea para relajarte, si estás estresado, qué mejor técnica del drenaje linfático. Porque te relaja, produce serotonina, produce glóbulos blancos que activan el sistema de defensa. Te ayudan para todo. Oye, mire. Aunque no tengas nada. Sí, qué interesante. Es una técnica que quizás muchos de los profesionales hoy en día escuchan, pero que no practican porque quizás no le ven el interés. O también sienten como el temor a... No, ¿sabes cuál es el problema? Que se ha como desvirtualizado mucho porque en la cosmetología no utilizaba drenaje linfático y lo utilizan mal. Entonces, muchos médicos, a los pacientes les dicen, mira, no se te ocurre hacer drenaje linfático porque eso es demasiado fuerte. Yo le digo, ¿cómo que es demasiado fuerte? Es más bien tan suave que tú crees al principio que no te va a hacer nada. Entonces, con toda la moda de los senos, de operación de senos, de operación de estética. Exacto, de estética. El drenaje linfático es durísimo, que no se puede llamar así. Inclusive, yo he visto muchos videos como para ver cómo dan los cursos las demás personas y he empezado a ver videos para ver cómo se da el curso, cómo es la aceptación del público, cómo lo abordan los profesores. Y muchos profesores dan ejemplos de cómo no hacerlo. Dan como 10 minutos del curso como para decir, esto no es drenaje linfático, no se les ocurra hacer esto. Y entonces dan ejemplos. Yo me acuerdo que en una entrevista que me hicieron, entrevistaron a otra persona que decía, no, es que drenaje linfático es un masaje holístico porque se trabaja en olas. Entonces, yo dije, ok. Hay tantas locuras que se están dando que no, es imposible. Lo que sí estoy de acuerdo es que hoy en día, porque Föder vivió antes de la Segunda Guerra Mundial y empezó sus primeros experimentos allá con personas que venían del norte con afecciones pulmonares. Y él se dio cuenta que tocando los ganglios, que hasta en ese momento eran intocables porque supuestamente regaban enfermedades, cosa que en cáncer es cierto si no está tratado. Él se dio cuenta que justamente tocando esos ganglios tenía un efecto positivo sobre la salud. Eso fue en los años del siglo pasado, en los años cuarenta y pico, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchísimas técnicas nuevas que han complementado el drenaje linfático. Inclusive, yo los voy a tocar en el curso. Yo voy a decir, mira, se pueden hacer los planos profundos diafragmáticos que vienen del cráneo sacro. Lo voy a tocar el taping que se puede usar, o el quinesio taping que se puede usar como complemento. Se pueden usar las medias compresivas, que eso ya tiene mucho más tiempo en el mercado, obviamente. Y voy a enseñar someramente, porque no se puede un curso de cuatro horas hacer demasiado, de pequeñas movilizaciones como para complementar el drenaje linfático, para ayudar al sistema porta, por ejemplo, el sistema de irrigación sanguíneo abdominal. Voy a enseñar todo lo que es la parte de cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar, y qué otras técnicas se pueden usar. Voy a meter pequeño, como que abre bocas de osteopatía, que obviamente es una técnica excelente, pero nunca superior al drenaje linfático, cuando se necesita drenaje linfático. Por eso digo, es una técnica maravillosa, pero se pueden hacer muchísimos tips como para mejorarlo más todavía, inclusive cuáles ejercicios hacer como para mejorarlo. Esa es otra, se pueden hacer muchísimos ejercicios para complementar el drenaje linfático, para hacerlo más efectivo, o muchas posturas. Súper chévere, se te nota la pasión y el amor cuando hablas sobre el tema. Muy lindo ver eso, incluso a través de una pantalla. Sí, totalmente. La verdad es que el trabajo para mí es un hobby. O sea, más que un trabajo es indagarse en una pasión. Bueno, ustedes mismos lo tienen en su logo, ¿no? Así es. Bueno, a todas las personas que se van conectando, les recuerdo que estoy con la ponente que va a estar con nosotros el día sábado en nuestro online workshop sobre drenaje linfático en fisioterapia. Entonces, ya saben, si alguno se encuentra interesado en inscribirse, nos pueden contactar a través de mensaje interno, que con gusto les brindaremos toda la información. Bueno, Cristiane, para ampliar un poquito más el tema, nos puedes contar en sí qué es el drenaje linfático. Sí, el drenaje linfático manual es un masaje, pero es un masaje muy superficial, que tiene un protocolo muy específico y muy importante de seguir. Siempre tienes que empezar por el cuello, para llevar toda la linfa a la yugular y a la subclavia, que son las venas que después llevan el torrente, o sea, todo lo que es la linfa al corazón para reanudar el ciclo. Es decir, que las venas y la linfa trabajan muy cercanas, y para drenar todo el cuerpo, siempre vas a tener que empezar por el cuello, como para vaciar un vaso desde arriba. Tú no puedes purgar en el fondo, sino tienes que un protocolo bien específico de ir volteando el vaso poco a poco para que vaya saliendo primero la linfa superficial, la linfa que es como el cuello botella, y después subir y activar todas las vías linfáticas, los ganglios linfáticos, los órganos linfáticos también, que van a aportar para que el drenaje linfático sea más efectivo. La linfa se parece a la sangre, solo que tiene válvulas, por lo cual pueden recibir partículas más grandes, que la sangre se limita a osmosis, y recibe partículas muy pequeñas por diferentes cambios de presión. En cambio, la linfa tiene válvulas que se abren y se cierran, y reciben las partículas de los ácidos grasos, de invasores, de partículas más grandes, que la sangre no puede absorber, y también todo líquido intersticial en caso de traumatismos, que puede recibirlos con mayor rapidez, y puede llevarlos hacia el cuello. Hacia el cuello primero, las extremidades son igual que las venas y arterias, son vasos capilares más pequeños, igual que son vasos linfáticos más pequeños, y a medida que van subiendo por las extremidades, se van agrandando, van teniendo las válvulas más diferenciadas, en los ganglios que están en todas las articulaciones, van a producir los glóbulos blancos, van a pasar, van a fagocitar, o comérselas algunas partículas, destruirlas para que sean más pequeñas, van a llegar al torrente de los ductos torácicos, en la segunda o tercera vértebra lumbar, suben a lo largo de la columna, llegan por un lado a las axilas, por otro lado al cuello, que es la última parte de donde llegan, y del cuello de la yugular y de la subclavia, a nivel de la clavícula, se pasa de la linfa al torrente sanguíneo, para llegar al corazón, y como dije antes, reanudar el ciclo, y purificar todo lo que se tenga que purificar, es decir, las venas arterias, vasos linfáticos, están muy cercanos, inclusive, los vasos capilares, o las venas arterias, le ayudan con su musculatura, que es más potente, al vaso linfático, igual que la musculatura también, cada vez que contraemos un músculo, le llamamos al vaso linfático, de seguir su trayectoria, porque son vasos muy frágiles, y en realidad, lo único que tienen son las válvulas, que se abren y se cierren, pero no tienen musculatura contractil, o no tienen esa misma capacidad, como el músculo, por ejemplo, depende de la posición, depende del drenaz linfático, depende de todo el movimiento que nosotros hacemos, como para seguir su camino, llegar hacia el torrente de los conductos torácicos, y llegar al cuello, para empezar siempre, siempre, aunque sea un enguince en un tobillo, tenemos que empezar por el cuello. Perfecto, ¿por qué es necesario que nosotros como fisioterapeutas, sepamos sobre drenaje linfático? Es importante, porque si conocemos la técnica, nosotros podemos reeducar a las vías linfáticas, para que ellos retomen su trabajo, abran y cierren bien sus válvulas, porque si no están sobrecargados, si no están sobrecargados del tejido, entonces, la linfa retoma su trabajo, y puede normalizarse, es decir, cuando tenemos un edema demasiado grande, tenemos que empujar la linfa como del lugar, a través del intersticio, pero apenas baja el edema, podemos hacer el masaje muy suave, para que la linfa trabaje, y para que sea muchísimo más efectivo, el drenaje y el retorno venoso linfático. Esa es la importancia, porque todos podemos hacer drenaje linfático empujando, con masaje fuerte, o con masaje suave, el miembro superior, el miembro inferior, pero, nada más, si hacemos el movimiento en círculo, donde la presión sea 70-30, es decir, 70 hacia la dirección que vamos, 30% terminar el círculo sin presión, como para no revolver la linfa, o revolver el líquido, sino, de verdad, a tenerle un seguimiento en la dirección que queremos ir, después tenemos que tener la presión, porque si tenemos una presión demasiado fuerte, lo que hacemos es aplastar la linfa, y aplastar la válvula, y, claro que tenemos un efecto, porque siempre hay un efecto de ascenso de líquido, porque nadie va a drenar hacia el pie, todo el mundo va a drenar hacia arriba, obviamente, porque queremos que suba el líquido, pero, no vamos a tener ese efecto sobre el mismo vaso de la linfa, y además de eso, tenemos, es tener la presión adecuada, tenemos que tener el movimiento adecuado, tenemos un ritmo adecuado, tiene que ser muy lento, yo siempre lo comparo con niños, los niños tienen que decirse las cosas 5 o 10 veces, para que hagan las cosas que uno quiere que haga, la linfa es igual, tenemos que hacer 5 o 10 repeticiones, en el sitio, o en barrido, en la misma de articulación, articular, de articulación, articulación, y quedarnos en cada articulación, un poquito más, como para darle tiempo a la linfa, primero, afagocitar lo que tenga que afagocitar, y seguir lo que tiene que seguir, y el movimiento en las articulaciones, donde están los ganques, va a ser siempre más lento todavía. Perfecto, y esta técnica, está indicada para toda patología, o sea muscular como tal, o no necesariamente tiene que ser patología. Sí, hay algunas contraindicaciones absolutas, por ejemplo, cuando hay fiebres altas, por ejemplo, cuando hay un cáncer no tratado, por ejemplo, cuando hay un problema cardíaco-renal, no tratado, ojo, no tratado, porque si está tratado, más bien es una indicación, aunque sea un paliativo, pero puedes ayudar a la persona, porque no hay nada tan desagradable, como tener edema en el tejido, porque es muy doloroso, por las fibras de colágeno, que están tensas en el tejido, y apenas haces el drenaje linfático, las fibras de colágeno, dejan de estar tensas, y dejan de mandar las señales de dolor. Entonces, es importantísimo, se puede hacer en un 90% de los casos, y los casos que están contraindicados, absolutamente, como los que dije antes, sí se puede hacer ya cuando está tratado. Es importante trabajar siempre muy... Cristiane, te perdí. Hola. Bueno, vamos a esperar unos minuticos, que nuestro ponente retome, con nosotros el tema. Bueno, mientras esperamos que nuestro ponente, se vuelva a conectar, para todas las personas, que apenas ingresan con nosotros, a esta transmisión, les recuerdo, que hoy estamos abordando, el tema sobre drenaje linfático. Es una técnica, que van a poder aprender, el sábado, que es 15 de agosto, en nuestro online workshop. Tiene una duración de cuatro horas, y va a ser a través, de la plataforma de Zoom. Bueno, ahí se va conectando. Hola. Ahora sí. Perfecto. Ya estás ahí. Sí, yo me he detenido, te quedo con mi lado, tu imagen, yo decía, oh. Acá fallamos. Ok, sí, sí, el internet y o él, para el curso, voy a buscar otro sitio, para conectarme, donde esté más segura, que la gente. Claro, para no estar sufriendo. Exacto. Tranquila. Entonces, ¿hasta dónde me escuchaste? Bueno, quedamos en que teníamos, la técnica tiene algunas contraindicaciones, que se pueden tratar. Las columbas, que son las que dije antes, y, pero, se convierten en relativas, por ejemplo, te puedo decir, que yo he hecho, con familiares, obviamente, voy a la clínica, después de una operación, y aunque tengan un poquito de fiebre, yo los trato inmediatamente. O, por ejemplo, a mis hijos, yo siempre les hacía con fiebre, cuando tenían gripe, les hacía drenaje linfático. O sea, la técnica es tan buena, que la puedes usar hasta con tus hijos, con todo, con tu padre, contigo misma. Yo le he enseñado, a muchas personas, cómo hacerse ellos mismos, el drenaje linfático. Por ejemplo, después de una mastectomía, que queda el, el, el miembros superiores de matizado, oye, es bien costoso, ir todas las semanas, a hacerse el drenaje linfático, ¿verdad? Sí. Entonces, yo les enseño a mis pacientes, para que ellos mismos, se puedan ayudar, como para, como para que tengan, ese pequeño alivio. Porque, como yo decía, las fibras de colágeno, cuando están debajo de la piel, tensas, emiten señales de dolor, todo el tiempo. Y la única forma, aunque visualmente, a veces visualmente, no se ve tanta la diferencia, en la primera sesión. Pero el paciente dice, me siento liviano, puedo caminar, puedo subir la escalera, puedo moverme, no me duele nada. Es que nada más el hecho de que, el colágeno, esté un poquito más, libre en el tejido, ya hace que, que disminuya, el dolor, considerablemente. Entonces, esa es una de las indicaciones, absolutas, digo yo, quitar el dolor. La principal, sí. Exactamente. ¿Y cuántas sesiones? En hijos, en personas mayores, no hay contraindicaciones de edad, lo puede hacer en bebé, se cae tu bebé de la cuna, drenaje infático. Tuve, mi niña, la hija menor mía, a los dos años, se cayó de cuatro metros, en la casa de un muro que teníamos, yo corría a la clínica, no tenía nada, o sea, no hubo fractura, nada. Yo estuve, en mi mamá y yo, mi mamá era mi asistente, drenaje infático, toda la noche, nos hacíamos turno, drenaje infático, y en la mañana amaneció, otra niña. Ay, qué genial. Cuando la llevé a la clínica, estaba así que con el ojo que no lo abría, la boca que no lo abría, sangrándole por el oído, el ojo, entonces, es horrible. O sea que, mira, lo puedes aplicar, de verdad, en tantas, tantas cosas que yo, esto es lo debería saber todo el mundo. Yo le he dado cursos de drenaje infático a las mamás, SOS, las mamás de las aldeas, donde no sé si las conoces, donde buscan mamás que se ocupan de tres, cuatro niños, bueno, eso ayuda para el bonding de las mamás, que son mamás de niños huérfanos, por ejemplo, ayuda para el bonding, para como para... Afianzar. Las mamás se acerquen más a estos niños, a ver que se sienten abandonados, o para un niño que está enfermo, que se siente mal, el drenaje infático es excelente, porque además de ayudarle, le estás haciendo un bien, y mira. Muy bonito, muy bonito eso. Muy infinitas la... Los beneficios, las indicaciones. Sí. ¿Cuántas sesiones son necesarias para tú decir, listo, a ti ya no te puedo hacer más sesiones de drenaje, o tú necesitas tantas para sentirte mejor? Mira, generalmente dicen 10 sesiones como para dar una indicación, pero por ejemplo, un postoperatorio inmediato. Las primeras 5 sesiones prácticamente es drenaje linfático, hielo, electricidad, o sea, agente físico, posicionamiento, y a medida que va mejorando, ya no hace el drenaje linfático en el cuello, ya le dedicas menos tiempo, ya es más fuerza muscular, pero siempre hay un edema que queda, por ejemplo, una operación de rodillas, ya siempre en la fosa poplítica queda un poquito de edema, alrededor de la rótula queda un poquito de edema, entonces ya no vas a decir, mira, le hice una sesión de drenaje linfático, no, le hice una sesión para que mejore la movilidad, para que al amplio articular y la fuerza muscular, pero 5 minuticos o 10 minuticos le dedicaste a la rodilla a hacer drenaje linfático, ya no empieza desde el cuello, obviamente, ni trabaja la zona abdominal, sino vas directo al pequeño sitio, igual en un edema alrededor de los maleolos del tobillo, igual si es una fractura de mano, o si es inclusive, si es una operación de mastectomía, por ejemplo, llega un momento que ya espacias el drenaje linfático, pero siempre dice 10 sesiones como para estar seguro que tienes tu tiempo, tu masaje, darle la importancia que amerita, y ya después o lo vas espaciando, o le dice, mira, vuelves cuando quieras, porque, por ejemplo, he tenido pacientes que nacen con menos vías linfáticos de lo normal, esos niños cuando van creciendo, primero que van a tener los pies mucho más grandes que los demás niños, porque siempre va a haber un edema, y son niños que siempre recurrentemente van a necesitar un drenaje linfático, uno puede decir, mira, son 10 sesiones y ya, o reeducas a los padres a que ellos lo hagan, y tú les enseñas, o les dices, mira, ven cada dos semanas, o igual personas con operaciones, por ejemplo, en el elefantiasis, cuando hay destrucción de las vías linfáticas, o lechmaniasis, por ejemplo, que se destruyen las vías linfáticas, siempre van a necesitar el drenaje linfático, tú no puedes decir, mira, en 10 sesiones estás bien, en 10 sesiones como para llegarle al grueso del tratamiento, como para ayudarle que se vea el resultado, y ya de ahí es muy individual, no puedes decir, mira, no, en realidad no se puede decir, pero eso siempre, y la duración generalmente es 45 minutos a una hora, como para hacer todo el cuerpo, pero al principio se te puede tardar más, y ya después le dedicas 10 minutos, eso ya dependerá del caso, y de la rapidez con que se mejora la persona. Entonces, es decir, ya después cuando hay mejoría, uno ya combina el drenaje linfático, ya con la rehabilitación como tal. Sí, en realidad muy rápido, porque no es bueno que dependas de una sola técnica, obviamente, esto es nada más cuando hay un dolor muy fuerte, o cuando hay un dolor muy grande, cuando, sí, yo generalmente ya la segunda sesión, estoy empezando obviamente con ejercicio, pero predomina la técnica del drenaje linfático, y después predomina el ejercicio. Y como te dije antes, yo me apoyo mucho en el kinesio taping, yo me apoyo mucho en las posturas, a veces en las medias compresivas, ya cuando está mejor, y de algunas técnicas que, como para mejorar el sistema de circulación porta, que lo puede hacer el mismo paciente, que yo se los voy a dedicar unos minutos, para que lo tengan en cuenta, porque eso se lo pueden empezar a practicar con ustedes mismos ya de una vez. ¿Qué repercusión grave puede haber si se ejecuta mal la técnica? Mira, si hay enrojecimiento de la piel, la piel está mal hecha, si hay dolor, está mal hecha. Si hay, si se recarga el sistema linfático, por ejemplo, si no están tratados problemas renales, se puede recargar el corazón y el riñón, y está mal hecha. Ahí sí sería un problema grave. Pero, si uno está siempre en estrecha relación con el médico, para saber cómo está medicado, en hipotensos, está contraindicado, si la persona, por ejemplo, yo tuve un solo caso, en todos los años que he trabajado, que una persona mayor, ella empezó a marearse, tuve que subirle las piernas, obviamente, interrumpir más el drenaje linfático inmediatamente, porque le bajó la tensión más todavía. Porque tenemos una válvula a nivel del cuello, que regula la tensión y la baja, que en hipertensos es excelente, pero en hipotensos tenemos que obviarla, tenemos que más bien hacer el drenaje linfático más posterior, o dedicarnos menos tiempo al cuello. Siempre es bueno preguntar, pero son muy poquitos casos. Y como te digo, yo he tenido muchos hipotensos, y cuando les pasa nada, siempre lo voy monitoreando, y como dice el carómetro, o sea, siempre tienes que monitorear la cara, a ver si se pone válida, si está bien de color, si responde bien, siempre es bueno monitorear al paciente en la técnica, pero mira, que el drenaje linfático lo haga mal, es muy extraño, por ejemplo, los médicos, las prótesis en mamaria, ellos dicen, no hagas drenaje linfático, porque están acostumbrados, que las cometólogas, lo que hacen es empujar esa prótesis para todos lados, y entonces lo que no quieren es que se salga del lugar, que necesitan que se desinflame primero, pero ellos dicen, no, no, pues ese drenaje linfático es el primer día, lo que pasa es que no vas a empujar ninguna prótesis, obviamente, eso no es drenaje linfático, eso es un masaje como para que no se pegue la prótesis, que está bien, pero en su momento adecuado, o sea, a las dos, tres semanas, al mes, entonces siempre, o sea, si sabes cuál es tu objetivo, y cuál es tu, qué quieres lograr, y tampoco puedes esperar milagros, por ejemplo, un cáncer terminal, de que no se acurara, obviamente, lo que quieres es quitarle el dolor, darle calidad de vida, muchas veces, yo me he tocado mucho, no tanto porque yo trabajé en eso, pero es para amigos, o para los papás de mis amigos, que yo voy a las casas ya, cuando el, es un cáncer terminal, como para darle calidad de vida, para que no tengan mareos, para que se sientan mejor, para que no tengan dolor, nada más el hecho de que tú relajes un poquito ese colágeno, brinda bienestar, bienestar al paciente, aunque sepas, no importa, es un paliativo, es verdad, pero mira, es excelente, porque le estás dando calidad de vida, en los últimos días, si, lo más importante, claro, claro, es decir, mira, sirve para todo, es bueno para todo, así es Cristiane, por acá tenemos muchas personas conectadas, nos dicen que excelente tema, que no lo habían conocido así tan a fondo, que muchas gracias por este espacio, si, la verdad es que bueno, mira, cuando me sacan la lengua, yo hablo, yo lo que, en los cursos presenciales, yo trato de, de que la tía a veces sea muy corta, y me dedico mucho a la parte práctica, porque en realidad, lo que te va a dar el, el resultado, el beneficio es la práctica, y yo estoy todo el tiempo encima, que hazlo otra vez, y hazlo otra vez, y el examen final es que lo hagan en mí, para que, ay mira, para que yo de verdad, siento que, si esto está bien hecho, no, repítelo, entiendes, porque es muy importante, es muy difícil hacerlo bien, muy difícil, pero si tienen, los conocimientos básicos, las 10 premisas básicas, de que tienen que hacer, mira, no van a hacer daño, van a hacer el bien, y cuando sea el momento, que se puede hacer presencial, mira, yo feliz, lo doy presencial también, obviamente. Así es, este va a ser un pequeño, abrebocas, de muchas, de muchas certificaciones, que esperamos continuar con el tema. Nada más el hecho, que tengan así como que, las 10, las 10 indicaciones, las 10 características, del masaje, bien, y que lo tengan bien internalizado, que empiecen desde el cuello, que aún importa, que sea el piel que van a tratar, tiene que empezar del cuello, que le den importancia, a los órganos linfáticos, es el colon, el colon es importantísimo, que le den su, su, su masaje, su masaje, no, su drenaje linfático manual, como para, como para estimular en los ganglios, como para mejorar el flujo linfático, que sepan dónde está el ducto torácico, que sepan dónde están los ganglios, en dónde están, en cuáles articulaciones, en qué presión tiene que hacer el masaje, cuál es la dirección, dónde empezar, siempre va a ser, por ejemplo, el distal aproximal, en cada articulación, pero siempre de proximal a distal, si ves el cuerpo, el cuerpo humano en su totalidad, entonces, al principio confundo un poquito, porque me dicen, bueno, pero no me dijiste que es de proximal a distal, sí, porque empieza por el cuello, sigue por el abdomen, sigue de rodilla a la cadera, sigue del tobillo a la rodilla, entonces, sí, es de proximal a distal, pero en cada articulación, en cada segmento, es al revés, es de distal aproximal, entonces, confundo un poquito al principio, pero mira, si tienes tu guía, si tienes tú la parte teórica, si ves, o sea, yo ya he hecho como 10 videos, y hace poquito les mandé otro video, para que tengas la técnica, como para, como para que la reproduzcan, que todo el mundo la conozca, porque, mira, yo no soy celosa del conocimiento. Eso es lo más bonito, que te encanta compartirlo. Exactamente. Bueno, por acá hay muchas personas interesadas, espero que de verdad participen, aprovechen esta oportunidad, la certificación es el día sábado, a través de la plataforma de Zoom, los que se encuentren interesados, nos escriben un mensaje directo, y por parte de nosotros, también les queremos brindar un regalo, y es que alguno de ustedes, se va a poder ganar un cupo gratis, para poder aprender con esta excelente mujer, que es una gran profesional como tal, sin duda alguna. La rifa la pueden encontrar a través de nuestras historias, para que se registren, y esperamos mencionar como tal, al ganador o la ganadora. Cristiane, para terminar. Después del curso, mira, después del curso, yo no tengo ningún problema, que me contacten, yo tengo muchos alumnos, de los cursos de ustedes, que aún hoy en día me contactan, si tienen algún problema con pacientes, y yo justosamente, siempre en lo que yo puedo ayudar, les ayudo, en lo que lo puedo asesorar, los asesoros, o sea que me pueden contactar siempre, por WhatsApp, o por mail, y yo siempre los voy a contestar. Excelente. Vamos a estar desamparados después del curso. Eso es lo que iba a decir yo, mira el compromiso que de verdad tenemos con todos ustedes, que no simplemente es que realicen una certificación y ya, siempre van a tener un acompañamiento constante por parte de la ponente, por parte mía, sin duda alguna, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo amor. Cristiane, Sí, la verdad que ustedes, yo los felicito a ustedes, a mí, mira, desde que los he conocido ustedes, de verdad, me ha impresionado muchísimo el entusiasmo que le ponen, el amor, y la aceptación, y lo, es impresionante, la última vez que me entrevistaron, hasta dirán, escribieron, impresionante la capacidad de convocatoria que ustedes tienen, en tan pocos años, porque tienen en realidad relativamente pocos años. Cinco, sí, cinco años, imagínate. Eso no es nada, una plataforma gigantesca. Tú sabes que cuando uno hace las cosas con pasión, todo lo atrae. No, nosotros también estamos felices de que tú formes parte de nuestro equipo de trabajo, de verdad que estamos muy contentos de haberte conocido, y de nuevamente que estés acá con nosotros, gracias por sacar un tiempo de tu día, por compartirnos tu conocimiento, por no ser egoísta, y por tener siempre también ese amor de enseñanza como docente. Y en lo que puede ir a Medellín voy volando. Ay, sí, un reencuentro. Tenlo por seguro. Sí, no, a mí me encantó, la verdad. me alegro mucho. Bueno, Cristiane, con muchas, con muchas ansias para la clase del sábado, y allá nos vemos. Ok, buena. que descanses. A todos, gracias por haberse conectado con nosotros, un saludo muy especial, y un hasta luego. que descanses. Gracias. Gracias. Gracias.